La autora pues me dice que tienes que llevar a emergencia. Literalmente, en 60 segundos, mi día completamente se fue a quiebra. Por si no me conocen, huepa, que es la que hay, mi nombre es Yanji, soy china y de boricua de crianza. Llevo viviendo o trabajo en Puerto Rico desde el verano del 2021. He estado explorando los 78 municipios de la isla, pero recientemente no he podido explorar mucho. Si no estás al día con mis últimos videos, te doy el Spark No Virgin. Rescate una perrita preñada, pariosa y popis. He dedicado mucho tiempo a cuidarlos y sí, para los que me están preguntando, ya estos deliciosos chongy monkey están todos adoptados. Hace mes y medio, medio COVID, me recuperé del COVID. Y hace una semanita, gracias a voluntarios, rescatamos cuatro popis de la calle y pues estuve atendiendo a esa situación de yo. Dos de los popis estaban en malas condiciones, pero gracias a Dios ya están recuperados. O sea que si están interesados en adoptar o conocen a alguien que están interesados en adoptar, por favor, escríbanme por el Instagram del Rescue, at webasatos, para buscar estos amorcitos, tu forever home. Hoy, al fin, iba a ser un día full de explorar, pero la vida tenía otros planes para mí hoy. Si te estás preguntando por qué empiezo este vlog con vino. En realidad, este es el final del vlog. Te explico. El vlog que iba a grabar para ustedes hoy era uno de productividad. Hoy es sábado y yo tenía planificado ir a grabar un video en un pueblo, pero en Puerto Rico aquí ha estado lloviendo con cojones. Y pues decidí no salir y no ir porque las calles están bien indultadas, ahí está lloviendo bien brutal. Yo dije a mí que me voy a quedar en casa y voy a hacer un día productivo. Y así empecé mi día. ¿Cómo se ve? Mascarilla puesta. No, 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 no. No puedes comer todo. ¿No es como el más gaujero que has visto en mí? Nada para ti. No me va a creer. Tengo la semana completa sin tomar café. Es porque los días que yo me voy al gym, yo tomo pre-workout. Y pues para nada hacerme una cafeína Overdose en el sistema He evitado tomar café si ese día tomo pre-workout Por el gym Maldita sea que hay un mosquito que lleva días Yo traté de matarlo ¿Por qué es que cuando like you think you killed a mosquito Se desaparecen? Think mosquitoes are aliens Dime que no Tú vas y los matas y de la nada no están en tus manos Y se desaparecen Y los buscas y they're gone Like they're nowhere to be found Me levanté a las 7 de la mañana Situé a mocha y los popis Pizza que a peanuts Disfrutando un videíto en YouTube o algo así Antes de empezar mi día Cabbage I usually give myself 30 minutes to me Como la otra mascarilla era Para purificar la piel Esta es buena para hidratarla Yo quiero esa vida Todavía no he desayunado Como que no tengo mucha hambre Normalmente yo no desayuno hasta como las 11 Sunblock Aunque está en la casa El sol pasa por la ventana O sea que We want to protect your skin Oh my god Ok Si han visto mis últimos videos saben que he estado en un weird rut Después de un mes que me dio COVID Ahora al fin, al fin me siento un poquito más como yo No sé si lo pueden ver pero el día está súper súper nublado Ha estado lloviendo la semana completa Pero los últimos dos días ha estado lloviendo súper fuerte Se fue la luz como tres veces Let's hope que no se vaya la luz hoy Se fue la luz Great Vamos a ser productivo hoy Tengo que limpiar mi oficina Organizarla un poquito Porque tengo un reguero en todos lados Cuando empiezo como que el día Limpiando un chin chin Me ayuda un montón So eso es lo que vamos a hacer Ya saben Mi little timer Esto lo compartí con usted en otros videos Lo compré en Amazon Te dejo el link abajo si te interesa Pero vamos a poner 20 minutos De organizar la oficina Alexa, play some chill music Why is your toy here? Excuse me, can I take this? Excuse me Ya mismo se me va a acabar el tiempo Solo le voy a añadir 15 minutitos más Ok, lo que acaban de ver Es una inspección de inventario De mi merch Que si no sabían Tengo merch Janster.co Si quieren apoyar este canal La realidad de producción Es que no todo es perfecto Y tengo un big batch De ropa Que está Damaged So tuve que sacarlo del inventario Eso es lo bueno de empezar un timer Cuando estás empezando a trabajar O limpiar Porque lo más difícil yo encuentro Es empezar Y si yo pongo el timer Como que ok 10 minutitos voy a empezar a limpiar Y cuando termine el 10 minutos No voy a hacer Ya Pero lo que pasa es Que cuando tú empiezas a hacer timer Por 10 minutos Ya empezaste a trabajar Y hacer lo que tienes que hacer Entonces Como que está en un flow Y quieres seguir Y ahora me siento como que En el flow de Recoger Organizar Y pues quiero como que Seguir Hasta terminar So voy a terminar esto Cuando empieza a llover y a tronar Peanut Se asusta Ya lo que le gusta es Esconderse debajo de mi mesa Tienes que ser asustador Está bien Asustador Baby Estás una chica grande Ya terminé de limpiar Ya terminé de limpiar Mi oficina Dame a enseñarte El reguerote que tenía ahí Gone El merch está organizado Se siente tan rico Tener una oficina limpia No sé si puede escuchar la lluvia No sé si puede escuchar la lluvia Qué rico Lo más rico Para mí Es cuando llueve aquí en Puerto Rico Porque hace un fresquito Bien bien rico No sé Rainy days Los días lluviosos Me da a mí una nostalgia Y como que una serenidad En el corazón Y en el alma Me gustan los días lluviosos Ya tú sabes Mi agua Ahora tengo hambre Voy a hacer un desayunito Super light Tengo un chia seed pudding En la nevera Creo que me voy a comer eso Ok Si no sé lo que es chia seed pudding Es lo más rico del mundo Chia seeds Y le echo La leche de tu choice Yo uso leche Plant-based milk Y lo mezcla Yo le echo un poquito de avena Y es como overnight oats Pero chia seeds Lo dejo en la nevera overnight Cuando quiero comérmelo Le echo las cositas Que me de la gana Peanut butter Tú sabes que si hay peanut butter Hay una peanut por ahí Banana chips Y candied pecans De Trader Joe's Que Puerto Rico necesita Un freaking Trader Joe's Un poquito de granola Está lloviendo Bien brutal Vamos a ir a ver Los papis Los papis están de no más bien Está lloviendo Pero aquí no entra la lluvia Ni nada Estas otras sabanas Se están secando No se preocupen Que los papis Están de no más bien Cuando se les secó la casita Después que la lavé Pues le volví a poner la casita Y estuvieron de no más chilling Y pues por ahora Tienen esta sabanita La cama La cagaron Entonces La tengo que lavar Ya Ay moca ¿Qué tú haces? Hola, buenos días Mi perrita Sin querer Se comió De granola Que tenía Raisins Yo sé que La uva y las raisins Se supone que sean Tóxicos para los perros Las raisins Son para de 55 libras Después de pasar A la kidney failure La doctora Después me dice Que tienes que llevar A la emergencia Oh my god Peanut Peanut Come on, come on Hurry up Peanut Let's go Super ansiosa Tengo miedo Like I'm just like Terrified Porque I know How toxic Raisins And walnuts Are for dogs I just don't want Anything to happen To her Está lloviendo Bien brutal Sal Vamos 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 Yo llame de la parita Que se come los bonans Y los raisins ¿Qué raza es? Sata Es una salita De mix Come peanut Ah Good girl Ok Y ustedes me llaman ¿Verdad? Sí Acabo de dejar a peanut En el vet Y pues nada Voy a esperar en el carro Porque no hay una sala de espera Y por lo de COVID Pues hay que Esperarla en el carro Ok Ahora A esperar en el carro Estoy como Madre de mí Pero también estoy Madre de peanut Pero no estoy madre de peanut Ella es una hija ¿Sabes? Es que mira Es que metí el plato Suficientemente Adentro de la mesa Que No Normalmente Ella no llega Pero yo creo Lo que ella hizo fue Como la cuchara Estaba sticking out Ella tumbó la cuchara Y Como que el plato Se echó más para adelante Y se derramó La granola Y el bonan Que estaba encima Del plato Y se lo comió Y como tenía El peanut butter Adentro del plato Como que She was going for the peanut butter So she was like Eating more and more Of the granola And the raisins And the walnuts Oh my god Ok Ya tengo a peanut La voy a prender El carro Ok Todo está bien Peanut está bien Le hicieron vomitar Todo Y Papá You bought some water La hizo vomitar Y le dio Un montón de Una inyección Ahí para I don't know I really don't know He just told me He just told me What it was Y yo como Ok Lo que tengas que hacer Todo esto Jeringuillas De Activated charcoal So Ella se tiene que tomar Todo esto hoy So We're gonna have fun Today Peanut Y unas medicinas Para después Un antiácido Probiótico Y me costó 354 dólares Con 19 centavos Yo que estaba Tight de mi budget Esto me jodió Bien brutal Eso es lo que es ¿Sabes? Lo que ocurre Accedentes Acceden Estoy muy feliz Que está bien ¿Estás bien? Vamos a casa Vamos a casa Baby Ay Dios mío ¿Por qué tú eres tan presente? Y te metiste en mi comida ¿Por qué? Ok Vamos a casa Ok Ya llegamos a casa Lo primero que vamos a hacer Es empezar a darle Esta jeringuilla Esta jeringuilla Esta jeringuilla Esta jeringuilla Ella no es una piquita Pero tenía miedo Que no se iba a comer Go girl Go get it Que no se iba a comer Porque el activator chaco Puede saberse Como que bien weird She is so ashamed Like she knows She did wrong Like she knows Peanut No quiere ir a mirar Ella sabe Ella sabe Hi baby I know I forgive you How are you feeling? Are you okay? Oh my goodness I love you Don't do it again Okay Okay Thank you Pero hoy Ya salió el vino I just like Mi mente se fue O sea Estaba tan paniqueada Que como que I actually feel Bien agotada Del destrés Que me dio Porque me dio Sancho Ay Dios mío Yo no sé Que yo haría Si le pasa algo a esta nena The lesson of today Que yo quiero que ustedes Aprendan De lo que pasó hoy Uno Keep an eye on your dog Dos Educate yourself De las comidas Tóxicas De los perros Hay gente que no sabe Hay gente que no sabe Que la cebolla El ajo El tomate El raisin Walnuts Me quiero que Almonds Pecans Hay una lista de comidas Que son tóxicas Para los perros Uno piensa Ay es comida Y eso lo pueden comer No Google it Educate yourself Entonces cuando uno Tiene un día estrés Y como que Lo único que te resuelve Es una comida Frita Grasosa Y me antoje De Wendy's Bacon deluxe Las papas Las puedo cambiar Por unas papas Loaded Una orden De los nuggets Una Caesar Side salad Ok Estoy muy emocionada Nunca he probado Las papitas Chili La lluvia está A fuego Bien mel Una Caesar Una Caesar Estamos aquí Con el Frosty De Nutella America Has very boring Frosties Vainilla y chocolate Puerto Rico Tiene Nutella Coquito Que rico Tiene cantitos De Nutella Cuando usted Lo come Ok Se fue la luz Great Las luces Empezaron a Fliquear Y yo No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Y se fue la luz Espero que regrese pronto No tengo un flashlight En casa I need to go buy Un flashlight Creo que aquí termino El vlog Oh my god Que día He tenido yo hoy Espero que hayas disfrutado Este vlog Si te gustó Dale like Suscríbete Y no te olvides Que te quiero con cojones Y te veré En mi próximo video Chequeamos No te vayas